Y en un nuevo tratamiento contra el COVID-19, Avanza, producido a base de plantas y productos naturales, Avanza, la Universidad Javeriana. Los compuestos se encuentran en los extractos de flores y hojas e incluso en alimentos de consumo habitual en los hogares. Los polifenoles se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, en frutas, en verduras, en semillas de árboles, incluso en comidas que tienen alto contenido de proteínas, por ejemplo, en las carnes también hay algo de polifenoles. El medicamento ha sido desarrollado con base en la semilla del Dividivi. En una fase preliminar se han hecho pruebas con personas sanas que aceptaron ingerirlo por un mes y ahora ha comenzado a ser probado en voluntarios que ya desarrollaron el virus. Y ahora comenzamos un estudio de fase 2 en pacientes con COVID, esperando que este medicamento pueda modular la hiperreactividad bronquial, modular esa tormenta de citoquinas que es la que conduce al daño pulmonar. Los resultados preliminares son positivos, no solo en el tratamiento del COVID-19, sino en otras enfermedades respiratorias. Lo que hemos visto es que este medicamento primero limpia esos radicales de oxígeno y segundo le permite a la célula limpiarse interiormente mucho más rápidamente, es decir, eliminar esos compuestos que llegan de afuera y en este caso el virus. La experta recomendó evitar el consumo de productos que tendrían como base los polifenoles hasta que no avancen las investigaciones y para no generar conflicto con otra clase de medicamentos.